Muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Estoy yendo para casa ya ¿Qué voy a decir? Acabo de salir de ver Infinity War Y es la re hostia de película La re hostia de verdad Os aconsejo que vayáis al cine a verla Porque... Epa, perdona, no me veis Porque es muy buena la película Muy buena No os arrepintáis, ir al cine Ir al cine que no es lo mismo Verla allí En gran pantalla Con la música a tope Con los pedazos de altavoces De verdad no es lo mismo que verla en casa No os quedéis en casa Viéndola en DVD o lo que sea Ir al cine, no os arrepintáis Otra cosa también Tengo la emoción todavía en el cuerpo Otra cosa también es que el videocomic que haré O sea, el videocomic La videoopinión, perdón Va a ser con spoiler, totalmente No puedo hacer esta Esta cosa no puedo hacerla así Sí, a ver si pasa con la gente La gente ve raro Una persona grabándose así Pues eso Va a ser con spoilers totalmente Lo subiré cuando pueda Hoy no Ni más Igual mañana tampoco Igual el lunes El lunes, el martes o el miércoles que viene Y ya digo Es brutal Thanos es brutal La Hordera Oscura es brutal Los héroes son brutales Voy a meterme aquí Tiene tanta gente De verdad Hay que ver la película Hay que verla No os quedéis en casa Ir al cine Cueste lo que cueste Tenéis que ir a verla Porque he salido emocionado No, no, lo siguiente O sea Lo siguiente Así que nada Esto ha sido una pequeña Video Una videoopinión pequeña Sin Es que tampoco puedo decir mucho Porque se me va a escapar algo Y no quiero Y no quiero Y os lo diré todo Todo en concreto Así que nada chicos Para la próxima Chao Bueno